Jevica Gómez, la reina internacional del Santiago Esto es Lita palomita, vuelve a tu nido ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estarás? ¿Por qué me dejaste llorando sufriendo? Mi corazón se cagoniza de dolor Lita palomita, vuelve a tu nido ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estarás? ¿Por qué me dejaste llorando sufriendo? Mi corazón se cagoniza de dolor Vuelve a mis brazos, que te extraño tanto Busca tu consuelo para no llorar Poco a poquito la soledad me mata Siento que no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mis brazos, que te extraño tanto Busca tu consuelo para no llorar Poco a poquito la soledad me mata Siento que no puedo vivir sin tu amor ¡Eso! Lita palomita Es otro éxito de la reina internacional del Santiago Lita palomita, vuelve a tu nido ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estarás? ¿Por qué me dejaste llorando sufriendo? Mi corazón se cagoniza de dolor Vuelve a mis brazos, que te extraño tanto Busca tu consuelo para no llorar Poco a poquito la soledad me mata Siento que no puedo vivir sin tu amor Siento que no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mis brazos, que te extraño tanto Vuelve a mis brazos, que te extraño tanto Siento que no puedo vivir sin tu amor Siento que mi vida ya no es vida Si tú no estás a mi lado Si nunca te hubieras marchando de mi lado, mi vida sería solo alegría Te fuiste muy lejos dejándome solita, llorando sufriendo por tu cariño Si nunca te hubieras marchando de mi lado, mi vida sería solo alegría Te fuiste muy lejos dejándome solita, llorando sufriendo por tu cariño Para todo el Perú y el mundo Así te canta Angelica Gómez En su vida Seguimos traspasando fronteras Para el Perú y el mundo entero Así te canta la reina internacional del Santiago Angelica Gómez Si señor Hermosas canciones Éxitos invadables Éxitos arraigadores